Música Muchachita con su cuadro da la vuelta y toca el piso Se alza la falda entre los chicos con su peinado y maquillaje Se lo hizo en el salón su vestido de ladrón ¡Ajá! Zumba le la le la le, zumba le la le, cosa Zumba le la le la le, zumba le la le, o sea más buena Zumba le la le, zumba le la le, cosa más rica Zumba le la le la le, zumba le la le Ay nena no te compares que tiene un cuerpo que ya tu sabes Que tumba esquina, que tumba calle, que todo el mundo te dice Mami Zumba le la le la le, zumba le la le, cosa más rica Zumba le la le, zumba le la le, zumba le la le, cosa más buena Zumba le la le, zumba le la le, zumba le la le, zumba le la le, como menea tu taller Yo si te muevo los pies, zumba le la le, 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 zumba le Ay, nena, no te compares, que tiene un cuerpo que ya tú sabes, que tumba esquina, que tumba calle, que todo el mundo te dice, mami. Zumba, 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 le, la, le. 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 Eh, muchacha. Zumba, 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 le, la, le. Camina, muchacha. Zumba, 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 le, la, le. Vete a, muchacha. Zumba, 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 le, la, le. Zumba, 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 le, la, le. Que suena para ti. Zumba, 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 le, la, le Mucha el tambor Zumba, 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 le, la, le Zumba, 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 zumba Zumba, zumba, le, la, le, la, le Zumba, 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 le, la, le Gole, gole, zumba, 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 le, la, le Zumba 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 Z Lale, lale, lupa, lupa, lale